Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso feliz. Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir. Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. Música Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir. Música 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 Solamente una vez amé la vida. Música 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 Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Música 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 No, yo no debo pensar que te amé. Música Es preferible olvidar que sufrir. Música No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida cruel nos separó sin querer. Caminemos tal vez, nos veremos después Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor, que se perdió en la nada Y sigo caminando sin saber dónde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar No, no confío que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida cruel nos separó sin querer Caminemos tal vez, nos veremos después Acércate más y más y más Pero mucho más y bésame así Así, así Como besas tú, pero besa pronto Porque estoy sufriendo No lo estás sufriendo Que me estoy muriendo Sin saberlo tú Acércate más Y más y más Pero mucho más y bésame así Así, así Como besas tú Si acaso pretendes El desesperarme Por Dios, por Dios amarte Ese beso tuyo Que te pido yo Si acaso pretendes En desesperarme En desesperarme Ven por Dios a darte Ese beso tuyo Que te pido Yo Si tú me dices Ven Lo dejo todo Si tú me dices Ven Será todo para ti Los momentos más ocultos También te los daré Mis secretos que son pocos Serán tuyos también Si tú me dices Ven Todo cambiará Si tú me dices Ven Habrá felicidad Si tú me dices Ven Ven No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices Ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres Y te encuentres En la calle Perdida Sin rumbo Ni en el lodo Si tú me dices Ven Lo dejo todo No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices Ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres En la calle Perdida Sin rumbo Ni en el lodo Si tú me dices Ven Lo dejo todo Vale, eso es你的 lotta Lo dejo todo Lo dejo todo Lo dejo todo En la calle En la calle Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás ¡Quizás! Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú, me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, kiss me my darling Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Soy Bésame, kiss me my darling Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte en mis brazos Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Estés ya muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, kiss me my darling Té, bésame mucho Bésame的, demasiado Bésame, bésame mucho Y yo Jeje de repente por ti Bésame, bésame mucho lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última madre, sol, bésame, kiss me my darling, que tengo miedo a perderte, perderte después. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti en el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí no hay bella melodía en que no surjas tú ni yo quiero escucharla cuando me faltas tú es que te has convertido en parte de mi alma ya nada me conforma si no estás tú también más allá de tus labios de la sol y las estrellas contigo en la distancia amada mía estoy amada mía amada mía amada mía amada mía amada mía amada mía estoy amada mía 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 Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por siempre llevará sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Y yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Mujer Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado De adorar Y al mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy No te puedo hallar No te puedo hallar Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar Y tú Quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventuras tendrás Que lejos estás de mí Te he buscado por doquiera que yo voy No te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás que lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde andará? Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda, mi irremediable dolor. Relóquete en tu camino, porque mi vida se apagó. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. De tener el tiempo en tus manos, a esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Relóquete en tu camino, porque mi vida se apagó. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Y de tener el tiempo en tus manos, a esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices. Los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes, y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, la dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras, y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Tú me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil, llegaste a mí como la tentación Llenando la inquietud mi corazón Yo no concebía como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? Yo no concebía Cómo se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? Cuando se quiere de veras Cómo te quiero yo a ti Cómo se quiere de veras Cómo te quiero yo a ti Cómo te quiero yo a ti Es imposible mi cielo Tan separados vivir Tan separados vivir 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 Música Como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separados vivir Tan separados vivir Todos dicen que es mentira que no quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estás cerca de mí yo estoy contento Y quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte A otra persona amada Júrame Que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento En que yo te coloqué Mírame Pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño Yo quiero de ti Bésame Con un beso Enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quierme, quierme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quierme, quierme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Quierme, quierme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Cuatro metros. Cuatro metros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame en el cielo, corazón, para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro infirio. Por eso yo te pido por favor, me esperes en el cielo. Y allí entre nubes de algodón, haremos nuestro nido. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro infirio. Por eso yo te pido por favor, me esperes en el cielo. Y allí entre nubes de algodón, haremos nuestro nido. Espérame en el cielo. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí con obsesión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba la ilusión y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, como no hay otra igual. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Y si ya no puedo verte, para hacerme sufrir más. Y si ya no me doy nada, no me niegues tus besos. Que el amor que te he dado, no podrás olvidar. No me preguntes nada, no quiero explicarte, El beso que negaste, ya no lo puedes dar, cuando vuelva a tu lado, y esté solo contigo, Las cosas que te digo, no repitas jamás por compasión, une tu labio al mío, y estrechame en tus brazos, y cuenta los latidos de nuestro corazón. El beso que negaste, ya no lo puedes dar, cuando vuelva a tu lado, y esté solo contigo, Y esté solo contigo, ya no lo puedes dar, cuando vuelva a tu lado, ya no lo puedes dar, cuando vuelva a tu lado, No lo puedes dar, cuando vuelva a tu lado, ya no lo puedes dar, cuando vuelva a tu lado, Gracias por ver el video Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez estén llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido Este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás estés llorando al recordarme Estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Y el eco de la pena Y el eco de la pena Ansiedad de tener tus encantos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca Y en la boca volverte a besar Tal vez estén llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido Y el eco adormecido De este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás estés llorando al recordarme Espeches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Y el eco de la pena Ansiedad No, no, no. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. Dime si esta noche con quien estás. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya que las rondas no son buenas. Qué hacen daño, qué tan pena que se acaba por llorar. Dime si esta noche con quien estás. Dime si esta noche con quien estás. Dime si esta noche con quien estás. Que vuelva ya que las rondas no son buenas. Que hacen daño, qué tan pena que se acaba por llorar. Dime si esta noche con quien estás. Dime si esta noche con quien estás. Dicen que la distancia es el olvido pero yo no concibo esa razón porque yo seguiré siendo cautivo de los caprichos de tu corazón supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la vereda que yo soñé ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche en que te amé ahuy mi playa se viste de amargura porque tu marca tiene que partir a cruzar otros mares de locura cuida que no naufrague tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar ¡Gracias! ¡Gracias! Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Huida que no naufaná de tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Y te sientas cansada de vagar Fueron tus ojos los que me dieron El tema dulce de mi canción Tus ojos verdes, claros serenos Ojos que han sido mi inspiración Aquellos ojos verdes de mirada serena Dejaron en mi alma eterna sed de amar Anhelos de caricia, de besos y ternura De todas las dulzuras que sabía brindar Aquellos ojos verdes, serenos como un lago En cuyas quietas aguas Un día me miré No saben la tristeza Que a mi alma le dejaron Aquellos ojos verdes que ya nunca rezaré No saben la tristeza Que a mi alma le dejaron Aquellos ojos verdes que ya nunca rezaré 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 Aquellos ojos verdes que ya nunca rezaré